Romina le habló mal de Nacho a Tora tras su relación en Gran Hermano. Gran Hermano está viviendo sus últimas semanas y las confrontaciones entre los participantes comienzan a verse cada vez más seguidos. Solo quedan 7 participantes y este domingo quedarán 6 que se encaminan a la gran final por el premio de 15 millones de pesos entre otros premios más que la producción tiene para el ganador. En el debate, Santiago del Moro presentó un clip donde se la puede ver a Romina enfrentando y diciéndole a la Tora comentarios sobre Nacho. Al parecer la exdiputada podría usar esto como estrategia para una próxima gala de nominación luego de la gala de eliminación que tiene en placa a Camila, Nacho, la Tora, Julieta y Daniela. En el video se puede observar que Romina mientras limpiaba la cocina tuvo una conversación donde la Tora afirmó que Nacho es re atento y re simpático. Se pone capaz celoso de cosas mías vieja que le he contado yo antes. Comillas en ese momento Romina la interrumpió y le dijo, no, no tenés que contar esas cosas. Además Lucila afirmó que le dijo a Nacho que, Nacho vos enfócate desde la segunda edición en adelante, luego de que ella ingresó por repechaje, porque yo con vos me porté como una princesa. Luego agregó, comillas yo cuando estuve afuera me hablaron personas y respondí y todo pero después dije como que no. No quiero, quería esperarlo a él, afirmó. Pero aquí fue el momento en donde Romina metió el palo en la rueda y le recordó a la Tora que Nacho eligió a otra persona para que vuelva a la casa y no a ella. Comillas en la voto a Cata para que vuelva ante esto la Tora dijo que, me había dicho que sí. Pero también por una cuestión que sabía a quién iba a votar la casa. Ante esto Romina le comentó, Nacho cuando vos saliste es como que ni nosotros nos imaginábamos, relación con la Tora, porque él era como que le decías a quien extrañaba y decía a Cata o capaz que se lo guardaba para él. Aseguró Romina luego de que Lucila dijera que con Nacho comenzaron a estar cerca ni bien ella ingresó nuevamente a la casa más famosa del país.